Bueno, el número de fondo, el hermoso poeta alemán, va a ser una performance poética para ustedes. No, en order for you to understand first, that's why. No, y lo estoy diciendo primero para que él entienda, porque no habla español. Y pues ahora tienen finalmente al poeta guapo, que va a hacer una especie de performance, ya la verán mejor. Él viene de Holanda, al lado de Alemania, de un país, de un lugar especial, de Holanda, donde hablan una lengua diferente de la lengua holandesa. Es un caso especial, pertenece a las minorías de ese país, ya pequeño, aunque super poderoso. Acá tienen a Chet Bruyne. Gracias. Ella vive en una casa en llamas. Cada temporal se lleva una teja del tejado. Hace frío, castañean sus dientes. Afuera crean nuevas reglas de tránsito, se aleja un anciano en bicicleta, envuelto en diarios debajo del abrigo. Ella sale de casa con un canasto de ropa. Sábanas negras, mantas negras, funda negra. Ve también los campos ardiendo. No tiene sentido estar afuera. Mejor volver a las paredes, las llamas que bailan en el retrato de él. Sin pedirlo, caen cartas por el buzón de la puerta, crepitan y no llegan al felpudo. El gato se instala de un salto en su regazo, con un deseo vegetal de ser acariciado. Ella esparce más alcohol sobre los álbumes de fotos, se limpia la ceniza de las gafas y lee, y lee, y lee. Gracias. El siguiente poema es acerca de los pájaros. El siguiente poema es acerca de los álbumes. El siguiente poema es acerca de los pájaros. Un hombre escucha a los pájaros, pero un ratito más que tú y yo. Él graba el canto y hace el cálculo de cuánto más rápido le late al pájaro el corazón. Escucha a los pájaros, escucha a los hombres, les toma el tiempo y retrasa la grabación. Ahora el canto del pájaro es grave y lento. El corazón del pájaro grabado late igual de veloz que el del hombre. Y el hombre canta con la misma lentitud del pájaro. Se va tranquilo al bosque con un altavoz y su grabadora. Acelera la grabación del hombre para que el corazón lata con la misma rapidez. Espera y el pájaro responde. El pájaro le ha comprendido. Me lo contó un amigo y yo le comprendí. Y ahora un extra. El humo por la chimenea, hey. El calor de otra persona, hey. Ha, de pájaro que yo leo, ha. Ay, las zendas que transito, ha. Ha, de pájaro que yo leo, ha. Las zendas que transito con ella, ha. Ha, de pájaro que yo leo. Las zendas que transito. Hey, de lucho que yo leo, hey. Hey, el aire que comparto con ustedes, hey. Hey, de lucho que yo leo, hey. Hey, el aire que compartimos, hey. Hey, de lucht. Hey, hey, el aire. Hey, de handleidingen, hey. Hey, las instrucciones, hey. Hey, de handleiding en la doos, hey. Hey, las instrucciones en la caja, hey. Hey, de handleidingen op tafel, hey. Ay, las instrucciones encima de la mesa, hey. Hoi, aparato en tafel, que no entiendo, hola. Hoi, aparato en tafel, met je uitgebreide handleiding, hoi. Hola, aparato encima de la mesa, con tus extensas instrucciones, hola. Hoi, aparato, hoi, handleiding, hola. Hola, aparato, hola instrucciones, hola, hola. Hey, el conflicto que evito, hey. Hey, el conflicto en de kiem gesmoord, hey. Hey, el conflicto sofocado en su origen, hey. Hey, el conflicto en nek omgedraaid, hey. Hey, el conflicto del pescueso torcido, hey. Dag conflicto. Adiós, conflicto. Dag aparat. Adiós, aparato. Dag conflicto. Adiós, conflicto. Ha, de pared die ik loop. Ah, y las sendas que transito. Ha, de deur, hey. Ah, la puerta, hey. Hey, de pared die ik loop, hey. Hey, las sendas que transito, hey. Gracias.